Tiene el uso de la palabra el diputado Daniel, Daniel Gutiérrez. Muchas gracias, Presidente. Bien es cierto que el Plan Nacional de Desarrollo es el movimiento rector que guía a un poder ejecutivo en un país. Si recordamos que en nuestro régimen durante muchos años el plan solo fue un documento que se dio para ciertas cuestiones. De ahí derivamos que el plan de pruebas anteriores siempre había estado en un sistema neoliberal de apoyar a los que más tienen. Tuvimos un país con muchas desigualdades, un sureste bastante establecido, sectores productivos que no desarrollan y que completan el campo con la falta de productividad. Por eso, diputados, revisando la propuesta que se trae para el Plan Nacional de Desarrollo, creemos que ese documento que viene el Ejecutivo Federal con una propuesta completamente diferente, buscando siempre el desarrollo social con una política enfocada a una igualdad entre los mexicanos. El documento que hoy se envía detona primero la seguridad nacional, el asunto de la cultura, sobre todo el rescate al campo. Por eso creemos que este plan, que es el documento rector que va a requerir en el país durante seis años, cumple con lo que se refiere. Por aquí no podemos meter tanto el tema de indicadores, pero sí la ruta, el mecanismo, de cómo queremos que el país cambie en los años siguientes. Si vemos, el plan trae una propuesta muy importante para los servicios regionales, una propuesta de inversión para el campo, pero sobre todo una economía y una recaudación muy importante. Este plan trae el asunto de cómo combatimos la corrupción y que le demos a los que menos tienen. Por eso nosotros avalamos la propuesta y vamos a favor. Es cuanto a todos los diputados.